Por esta tal ramita de Siriguaya Hombre en que lío tan horrible me metí Quise volar y me tiré por la ventana La maringuangua lo pone a uno así Ay yo me puse a probar de esa cosa Hombre pa' ver si me sentía cheverón Pero que rara esa tan peligrosa A mi me dio por tirarme del balcón Todo trabado llegué donde mi novia Hablando raro como un papagayo Y es que le dije que se quitará la ropa Hombre y mi suegro casi me pasa el papayo Una la llama, la llama maringuangua Otro le dicen, le dicen yerba mona Otro le dicen disque en la Siriguaya Y yo le digo la yerba cheverona Uno la llama, la llama maringuangua Otro le dicen, le dicen yerba mona Otro le dicen disque en la Siriguaya Y yo le digo la hierba chéverona Y aquí me tienen pagando 30 días Todo por culpa de esa tal ramita Porque me dio por colgar un policía No vuelvo nunca a probar de esa cosita Por ahí decían que eso era muy bueno Y yo por bobo corrí a meter las patas Si yo he sabido mal que tomo veneno Y no esa tal ramita de Siriguaia Por esa cosa perdí la novia mía Por la hierbita por eso me aborrearon Por esa hierba me cogió la policía Por esa mona fue que a mi me encanaron Uno la llama, la llama maringuangua Otros le dicen, le dicen hierba mona Otros le dicen, dizque es la Siriguaia Y yo le digo la hierba chéverona Uno la llama, la llama maringuangua Otros le dicen, le dicen hierba mona Otros le dicen, dizque es la Siriguaia Y yo le digo la hierba chéverona